Como parte de la celebración de los 35 años de revolución popular sandinista, miles de jóvenes caminaron desde la avenida universitaria hasta la rotonda Hugo Chávez con espíritu victorioso. Si nosotros somos el futuro, somos el fruto para todo lo demás. Para nosotros los nicaragüenses significa vivir en un tiempo de avance, de evolución, de transformación. Asumimos el compromiso de seguir trabajando y lógicamente nos solidarizamos con los procesos que se viven en el mundo entero. Yo creo que reconocer ese protagonismo de la juventud nicaragüense hoy en día, que trabaja en el medio ambiente, en la salud, en la educación, en las actividades comunitarias, en solidaridad con nuestro pueblo, asumiendo responsabilidades y creo que es digno de reconocer y creo que eso es lo que garantiza que hay revolución para el rato. Siendo protagonistas de todos estos procesos que venimos como jóvenes, venimos consolidando en esta nueva etapa de la revolución. Derroche de cultura y tradición fue el principal acompañante de esta caminata, donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de presentar sus dotes artísticos, rescatando las raíces propias de nuestro nicaraguanismo. En esta caminata se evidenció la clara voluntad de la juventud en respaldar las acciones y la conducción de este buen gobierno que ha venido creando espacios en todas las áreas, amparados principalmente del protagonismo de la mujer. Las mujeres jóvenes sobre todo apoyando y construyendo la patria nueva, con más estudio, con más trabajo, con más independencia económica, pero sobre todo con valores, con unidad y convivencia familiar. Así que aquí estamos en esta marcha de la juventud ratificando la paz, la alegría, pero ratificando sobre todo ese modelo de comunidad de familia que ha instalado el Frente Sandinista gracias al Comandante Daniel y la Compañera Rosario. Hoy vemos nosotros como estudiantes llenos de alegría, precisamente como decimos, ninguna otra sudor, porque precisamente estamos llenos de energía, además de energía que solamente es posible transmitirla, vivirla, sentirla, con colores, con alegría, con paz, con libertad, con el buen gobierno del Comandante Daniel. Sin duda alguna la juventud de hoy celebra, ríe y goza de contar con una patria como la soñaron los héroes y mártires de la revolución, que ofrendaron su vida para ver el sol de libertad, que hoy en día brilla en la frente de miles de nicaragüenses, que unidos se encaminan hacia nuevas rutas de prosperidad. Con imágenes de Joel Rizo, Octavio Chamorro, Noticiero 6.